Hola, chicos y chicas de tercero. Vamos a empezar con un dictado. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a seguir estas instrucciones. Primero, nos vamos a sentar correctamente. Vamos a coger bien el lápiz, no muy cerca del papel, para ver lo que escribimos. Tercero, primero vamos a leer despacio el dictado y a memorizar cómo se escriben las palabras difíciles. Las podéis deletrear para que aprendas bien cómo se escriben. Y por último, vamos a escribir con muy buena letra. Mi perrita Lula es muy simpática. Todas las mañanas me saluda dándome besos y moviendo el rabito. Y cuando la saco a pasear, le gusta correr y jugar con la pelota. Ahora ya nunca se aburre, porque acaba de tener cuatro cachorros, que siempre están alrededor de ella. Cada uno es de un color. El primero es negro, el segundo es blanco, el tercero es canela y el último es marrón. Bien, comenzamos el dictado. ¿Preparados? Empezamos. Mi perrita Lula es muy simpática. Mi perrita Lula es muy simpática. Punto y seguido. Todas las mañanas me saluda. Todas las mañanas me saluda. Dándome besos y moviendo el rabito. Dándome besos y moviendo el rabito. Punto y seguido. Cuando la saco a pasear, y coma. Cuando la saco a pasear, le gusta correr y jugar con la pelota. Le gusta correr y jugar con la pelota. Punto y seguido. Ahora ya nunca se aburre. Ahora ya nunca se aburre. Coma. Porque acaba de tener... Coma. Porque acaba de tener cuatro cachorros. Coma. Porque acaba de tener cuatro cachorros. Coma. Que siempre están... Que siempre están... Que siempre están... Alrededor de ella. Están alrededor de ella. Punto y seguido. Cada uno es de un color. Cada uno es de un color. Cada uno es de un color. El primero es negro. El primero es negro. Coma. El segundo es blanco. Coma. El segundo es blanco. Coma. El tercero es canela. El tercero es canela. El tercero es canela. Marrón. Punto y final. Ahora, una vez que has terminado, fijándote muy bien aquí que está vuelto a escribir, lo corriges. Ves palabra por palabra comprobando que las has puesto bien. Ya sé que no hemos aprendido todavía las cildes, pero como las tienes ahí escritas, si no las pusiste, ponlas. Muy bien. Hasta otra. Adiós.